A casi dos meses de la realización del Festival Verano Iquique 2010, las autoridades municipales esperan en los próximos 10 días ratificar la licitación a Chilevisión Producciones. El evento ha originado una disputa entre el municipio y Multimusica, productora que por una debilitada parrilla programática no se adjudicó la licitación, lo cual los ha llevado a recurrir a acciones legales. Nosotros queremos calidad, no queremos que baje el nivel de calidad de los artistas, que ya estamos acostumbrados en Iquique por segundo año de tener buenos festivales. Y eso yo creo que es la preocupación nuestra y el consejo. Por su parte, el ofrecimiento de Chilevisión Producciones es promover Iquique en reportajes y noticias para el 2010. Además, asegura la participación de figuras consagradas como Tom Jones, Casey Andesachín, Alexis Fido, Pedro Fernández, Pitbull, Wisin y Yandel, Gingo y Coulon de Gans. Bueno, bueno, lo que es Wisin y Yandel, por la gente que le gusta el alto reggaetón, es bueno, y por lo otro, por la edad y todo, es bueno también para asistir este año. La parrilla está buena, como te digo, yo había visto la licitación, pero no te había visto lo que era el tema de los cantantes que venían, pero la parrilla, por lo que me tomo en cuenta, está súper buena. El festival Verano Iquique, en sus dos versiones anteriores, ha contado con la presencia de artistas como Miguel Bosé, Marco Antonio Solís, el humorista Kramer y el famoso puertorriqueño Daddy Yankee.